Lección 218 No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Solo mi propia condenación me hace daño. Mi condenación nubla mi visión, y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Mas hoy puedo contemplar esta gloria y regocijarme. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Porque nunca lo puedo ver. Gracias.